Pensamiento Siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido y que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y a estar mirándonos Amor eterno Inolvidable A Dios tentando estaré contigo para seguir Amor 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia Hasta ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquilo mi conciencia Sé que puta vez yo he hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo La misma soledad La misma soledad de tu seculcro Como quisiera Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado 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 Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado